Quiero hacer un regalo a nuestros gobernantes, sin señalar a ninguno, hacer como un cómputo. Ya me gustaría personalizarlo, sí, pero es que se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una buena butifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas. Muchas gracias. Salud. Gracias.